Quizá no podamos dirigir el viento, pero sí podemos orientar las velas de nuestra nave para que los mexicanos vivan mejor. Y eso es justamente lo que estamos haciendo al aprobar esta histórica reforma laboral. Sí a la reforma laboral, por su atención. Cuando la reforma energética se traduzca de manera concreta en inversión productiva, crecimiento económico, generación de empleos, soberanía energética y disminución en el precio de los combustibles, empezando por el precio de la luz. Habremos triunfado cuando la reforma se traduzca en que mejore la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Y ahora sube la electricidad, la crónica, CEFE aumenta las tarifas, reforma, sube energía eléctrica 25% en agosto. Agosto mismo el Universal, la crónica, septiembre vuelve a subir la luz, anuncia 100 de ICP alzas en luz y gasolina, Excelsior nueva alza la gasolina, reforma danza badazo, suben luz, aumentan tarifas de luz. Primer acto, prometen que va a bajar la luz. Tan solo unos meses logramos la reforma que habían sido postergadas por décadas. Telecomunicaciones, educativa, financiera, política electoral. Y por supuesto, la reforma energética. Yo estoy absolutamente convencido, Pascal, de que las reformas del último año han establecido a México en la ruta correcta. Porque son reformas de implicación práctica, concreta, específica en beneficio de los ciudadanos. Podría tener Enrique. Habló hace rato de las reformas. Habló hace rato de las reformas. Y yo sí quiero desenmascarar al público. Porque es una vergüenza lo que han hecho. Y pongo como ejemplo reforma energética. Primer acto, el presidente de la República anuncia que van a bajar las tarifas de luz. Eso lo hacen empezando el año, en el mes de enero. Con la izquierda, sobre la reforma laboral, debo decir que cuando en el grupo parlamentario del PAN hemos votado a favor, cuando hemos defendido los inmensos beneficios de esta reforma para México, con la misma convicción con la que aprobamos esta reforma, con esa misma convicción hoy debemos todos decir... ...de recordar que los ciudadanos son nuestros jefes, que ellos con sus impuestos pagan cada mes nuestro sueldo, y que nosotros somos sus empleados y estamos para resolver sus problemas, para servir y no para servirnos del poder. Concluyo. ¿Cómo se llamó la obra? No tienen vergüenza y creen que los mexicanos son tontos. Es mentiroso.